presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes Cerrando la semana informativa no puede faltar la noticia deportiva que lo encargamos para que desarrolle nuestro compañero Milko Mujica, buenos días, ¿Cómo te va Milko? Buen día Cristian, muy bien, el placer de saludarte a vos, el respeto a los demás compañeros también, el saludo a toda la gente que está en sintonía de nuestro programa, momento de hablar de deportes en esta mañana, arranca un nuevo año y con ello también nuevos desafíos para la Asociación Paraguaya de Fútbol, en este orden de cosas debemos mencionar que el primer gran desafío que tiene la Albirroja es en la categoría Sud-23 porque tratará de volver a unos Juegos Olímpicos después de nada más y nada menos que 20 años, pero para eso deberá enfrentar un duro preolímpico que arranca dentro de un par de semanas, el fin de semana del 19 y 20 de enero para ser más específicos en Venezuela recordemos que la Albirroja Sud-23 es comandada por Carlos Jarazair y con él ya arrancaron los trabajos preparativos con el sueño de volver a unos Juegos Olímpicos específicamente el 21 de enero próximo arrancará a competir oficialmente en este preolímpico en Venezuela el equipo Albirrojo y debutará nada más y nada menos que ante Argentina aparte de Argentina y Paraguay en el mismo grupo también están Chile, Perú y Uruguay ya siendo catalogado como el grupo más complicado de este preolímpico el otro grupo por ejemplo lo integran Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia explicando un poco la metodología de disputa de este preolímpico los primeros dos mejores o las primeras dos mejores selecciones ubicadas en cada grupo clasificarán a lo que va a ser un cuadrangular final y allí ya una vez en el cuadrangular final tras un todo contra todos a una sola rueda los dos mejores posicionados es decir el primero y el segundo de ese cuadrangular final irán a los Juegos Olímpicos 2024 que se desarrollarán en París dentro de un par de meses más mucha expectativa gira en torno a la Albirroja porque tiene nombres bastante interesantes dentro de su plantilla así también hay nombres que están ausentes como por ejemplo el de Julio Enciso que está ausente por lesión en estos días Romeo Benítez se confirmó como otra baja lo de Hugo Cuenca por ejemplo el ovetense que está en el Milan no va a poder estar y otros otros nombres interesantes que estarán ausentes en este pedo olímpico porque recordemos que la categoría sub 23 a diferencia de lo que es la categoría absoluta los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas a la selección nacional es por ello que varios nombres muy importantes están ausentes en esta categoría para la Albirroja que enfrentará dentro de un par de semanas este duro preolímpico pero de igual manera siempre un nuevo comienzo genera mucha expectativa y por qué no soñar con volver a unos Juegos Olímpicos 20 años después eso por un lado compañeros por otro lado vamos al fútbol de salón porque esta noche se conocerá a los finalistas del campeonato de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense desde las 20 horas la primera semifinal Coyotes vs Santa Lucía recordemos que estos equipos empataron 2 a 2 en la ida la clasificación se define esta noche desde las 20 horas a segunda hora Sport Yankee vs Sport Azucena la ida el resultado fue 6 a 3 a favor del Sport Azucena dos de estos cuatro equipos hoy clasificarán a la gran final del campeonato de fútbol de salón de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense un campeonato que también de alguna u otra manera va sirviendo para lo que va a ser el campeonato nacional de fútbol de salón categoría mayores que se desarrollará en nuestro departamento en un par de meses más del fútbol de salón vamos nuevamente al fútbol de campo compañeros porque este domingo 7 estamos hablando nada más y nada menos de un fin de semana bastante decisivo en cuanto al deporte se refiere porque este domingo se conocerá al ascendido a la primera división de la Liga Ovetense de Fútbol cuando se dispute la segunda final de la división de ascenso el escenario confirmado para este partido es el bosque del club Coronel Odiedo allí se disputará el encuentro desde las 16.45 horas 1 de mayo del barrio Santa Lucía y Juventud Guaraní de Aguapetú recordemos que en la ida el triunfo fue para Guaraní por el marcador de 3 a 1 por lo que parte con ventaja para lo que va a ser este partido de vuelta entre paréntesis le recordamos a la gente también que no existe diferencia de goles en esta segunda final entonces hoy, este domingo vamos a conocer al nuevo equipo de primera división de la Liga Ovetense de Fútbol del plano local pasamos a los preparativos referente a los equipos de cara a lo que va a ser la temporada 2024 en la Asociación Paraguaya de Fútbol se sigue hablando de que Olimpia estaría levantando la sanción FIFA en los próximos días para que de esa manera se abra una pequeña ventana y pueda contratar futbolistas para lo que va a ser esta nueva temporada hay que tener en cuenta de que en caso de que Olimpia levante la sanción sería solamente por un par de días se habla de que podría ser solamente ocho días que tendrá Olimpia aproximadamente para poder incorporar futbolistas ahora aparentemente logrará la dirigencia levantar la sanción y una vez que esto ocurra ya en carpeta están varios futbolistas que podrían sumarse al equipo de Francisco el Chiquiarse entre ellos Hugo Benítez de Ameliano que ya está confirmado Carlos Paraguay Espínola hijo y Carlos Arrúa que llegarían al franqueado proveniente de Nacional Fernando Román que llegaría posible de Argentina Miguel Jaquet que se sumaría también así como están las cosas y Rodney Reves son los nombres que más fuertes suenan para incorporarse a la Olimpia una vez que se levante la sanción en estos días el cuadro franqueado confirmó amistoso de preparación ante General Caballero de Juan León Mallorquín y ante Guaraní con fecha aún a confirmar pero los partidos serán en la Villa Olimpia recordemos que Olimpia debutará en la primera fecha de la apertura ante Sol de América y de campamento franqueado pasamos al ciclón de Barrio Obrero porque Cerro Porteño es otro de los equipos que acordó dos amistosos de cara al arranque de la apertura y su participación obviamente en la Copa Libertadores de América Cerro Porteño hará amistosos internacionales irá hasta Colombia para un amistoso el 13 de enero y el 14 al día siguiente el primero de los encuentros será ante la América de Cali el sábado 13 de enero un día después el 14 ante el Deportivo Cali son los dos amistosos que ha confirmado la dirigencia azulgrana entonces en torno a los preparativos recordemos que Cerro Porteño hasta el momento ha reforzado su plantilla con Juan Manuel Iturbe el arquero Alexis Martín Arias los defensores Cristian Javier Baez y Miguel Benítez todavía se espera la contratación de un delantero de un 9 de área entonces es otro de los pedidos que tiene el cuerpo técnico de Cerro Porteño encabezado por Bernay y no se descarta que en las próximas horas se pueda confirmar quien sería el 9 el referente de área del cuadro de Cerro Porteño para la próxima temporada por el cuadro azulgrana debutará ante Trinidense en el apertura que arranca el próximo 19 de enero apreciados compañeros Milko gracias por el completo reporte de Deportes mañana es la segunda final de Ascenso ¿verdad Milko? el domingo Néstor el domingo el domingo en la cancha del Club Coronel genial gracias Milko que tengas buen fin de semana gracias un abrazo igualmente en Mundo Sol hablando claro desde Oviedo Press recién estábamos anunciando que vamos a sortear los premios que nos trajeron ya los Reyes Magos bien tempranito y parece que uno de esos premios dejó por ahí por el camino pero alguien nos trajo aquí miren un poco aquí esta piscina vamos a sortear también hoy y parece que la encontró a los Reyes Magos por ahí el doctor Mario Stigarrivi al jueves de sentencia en la ciudad de Caguazú quien está con nosotros que tal como está doctor gracias por visitarnos a los Reyes Magos